¡Suscríbete al canal! Ven, déjate amar, borra el tiempo que perdí Ahora que al fin te encuentro en mi despecho Y es que te quedas, tantas lágrimas que vi Y yo olvide que yo quise junto a ti Tanto tiempo yo te esperaba, pagando solo en el desierto yo te buscaba Llegas del cielo a mí como agua, mira que tengo yo la suerte de hallarte aquí Hola, soy Ale y él es Miguel Y hemos jugado un partido con las picolinas, aunque hemos perdido Pero hemos jugado un gran partido VivaFurmoPara.com y viva la tijita acá Déjate aquí en mis brazos, libérame y desátame de esos lazos Dime tus huellas, sigue mis pasos, apaga las cenizas de lo que lloré Atravesemos la frontera de los que se aman, lleguemos más allá y unamos nuestras ganas Luchemos juntos buenas y malas, llenemos el vacío de nuestra piel Ven, déjate mal, busque tu refugio en mí Acá ya me lamento aquí en tu pecho, dame un poco más ¿Qué os he dicho antes? ¿Qué hemos dicho en sus virtudes? Situaciones interiores solos Cuidado con la rotación del 2, ¿vale? Cuidado con la rotación del 2 Atentos, por favor, vamos a defender un poquito en palma ahora, ¿vale? Vamos a defender un poquito en palma, ¿vale? Ya vamos a sacar la suficiente ventaja, nos metemos en tras pan Vale, vale, tranquilo, tranquilo Chicos, vamos a agotar, por favor, vamos a agotar, bala o palón y vamos a correr el partido ahí ¿Vale? Quiero que negamos bien el centro, aprovechamos los padres y hacemos duro ¿Estamos todos bien? Ahí, banquillo, estamos bien, estamos amando muy bien Vale, chicos, en ataque, en ataque muy listo, Adrián, muy listo jugando por delante Sed listos, buscad conceptos, pensad, atacar ayudas, buscar forzar unos contra unos Siempre palo, siempre listos, ¿estamos? Vamos palo, vamos palo Venga, vamos Una, dos y tres ¡Valo! Hola, soy Rafael Salomiguera, jugador del club Baloncesto Palo, estamos jugando hoy sábado contra el Andersen, pegándole una paliza y lo que le queda todavía Aquí estamos mi compañero y yo, que somos los debutantes del partido y esperemos ganar este partido Y un saludo para los mejores amigos de fugaquerrasco.com Venga, adiós ¡Venga, adiós Tantas lágrimas que a ti! Es que yo olvide que lo hice junto a ti Ven, déjate a mano Busca tu refugio en mí Acá ya mi lamento aquí en tu pecho Dame un poco más Es todo y mucho más de ti Yo quiero darte lo que tengo por fin Hola, soy Manuel García Guerrero, de fugaquerrasco.com Estamos jugando hoy contra el Andersen, le estamos metiendo una paliza y he venido con mi amigo Rafa, que somos uno de los más destacados del partido Un saludo para fugaquerrasco.com ¡Que me quemo yo! 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 ¡Soplame aquí que tengo calor! ¡Que me quemo yo! 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 ¡Soplame aquí que tengo calor! ¡Que me quemo yo! 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 ¡Soplame aquí que tengo calor! Cóprame aquí que tengo calor Y ven conmigo, vaca Y ven conmigo, vaya Y ven conmigo, vaca Y ven conmigo, vaya Porque contigo, queda Yo bailo rico, mamá Porque contigo, queda Yo bailo rico, mamá Con mi batuca goza, con mi batuca baila Con mi batuca goza, con mi batuca baila Ya no vamos a bajar a defender Celia, tú no puedes defender a esa niña con lo grande que es Es antes que reciba Pero es rápida Cuando vea que me van a pasar la pelota antiguamente, paté Lo que pasa es que si estoy pensando en mi nube Y ya, que es defenderla cuando ya la tiene Y le saca dos cabezas Es que hay que estar antes con la niña con lo grande Y no lo pueden recibir Ana, si estás cansada, te van a ayudar Pero tienes que esperar a la niña No puedo dejar que reciba, que me supere Y no llegar a defender Es muy cansada, defendemos medio calco Si vamos a estar desde arriba, hay que estar todas No una, en la nube y la otra pendiente Ella asfixiar y otra sin sudar Es una diferencia ¿Vale? Y en la otra que tenés paciencia Si no puedo tirar, me la paso por caña y hacemos otra calza ¿Vale? Venga, vamos a irte a hacer Aprieta, mami, aprieta Acércate un poquito Y también me quemo yo Con mi bazuca, goza Con mi bazuca, baila Con mi bazuca, goza Con mi bazuca, baila Con mi bazuca, baila Con mi bazuca, baila Con mi bazuca, baila Hola, soy Ana Y soy el jugador de... Y yo hago el chiquitazo Saluda a tu boca Hay que se pega Esta batuca Hay que se pega Esta batuca Ya que me quemo yo Soplame aquí que tengo calor Ya me quemo yo Yo me quemo yo Soplame aquí que tengo calor Ya me quemo yo ¡Que me quemo yo! ¡Que me quemo yo! ¡Que me quemo yo! ¡Soplame aquí que tengo calor! Aquí les traigo mi baile batuca Pa' que la bocen, baila batuca Batuca, 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 batuca Hey, hey, batuca, batuca Me enciende, me agita su movimiento